¿Qué es la atracción de cada atracción? 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 En el caso de Shambhala, por ejemplo, donde estamos ahora, elegimos al mejor constructor y mejor diseñador de montañas rusas del mundo que es Bolliger en Maviyar. Esto ya es una primera garantía de seguridad. Según estos sistemas son las propias medidas de seguridad de dispositivos que se instalan en la atracción. Son sensores que controlan la velocidad, controlan la temperatura de los motores, controlan todo el funcionamiento y posibles malos funcionamientos de la atracción. Por eso a veces se produce alguna parada técnica porque ha saltado algún indicador. Eso no quiere decir que la atracción esté en peligro. Simplemente es que tenemos una temperatura más alta en el motor de lo que sería habitual o recomendable por el fabricante. Un poco más de velocidad de la que deseamos. Diferentes motivos. Después, evidentemente, hay otras medidas de seguridad como controlar cada mañana con un chequeo de todas las atracciones, la puesta a punto y el comprobar que funciona normalmente. Y una vez cada año aproximadamente se hace una auditoría de las atracciones. De esta manera también es una revisión más completa de todos los elementos de la atracción. En Shambhala, si contamos gente de mantenimiento, gente de operaciones, teniendo en cuenta diferentes turnos, porque también estamos hablando que no siempre son los mismos operadores los que están trabajando en la atracción, podríamos estar hablando tranquilamente de unas 40 o 50 personas a lo largo del año. Pues Sesamo Aventura lo que ha sido es un poco la respuesta a una gran petición que había por parte de nuestros clientes, que lo que buscaban era tener concentrada en un espacio, un área con muchas atracciones para padres y niños. Entonces, durante años estuvimos haciendo encuestas, viendo un poco lo que la gente pedía y esto era un elemento muy coincidente. Lo construimos y la verdad es que el primer año ya ha sido un éxito. De hecho, hicimos un estudio y aproximadamente medio millón de visitas del año pasado se correspondieron únicamente a probar Sesamo Aventura. O sea que la verdad es que estamos muy contentos y consideramos que es un éxito. A ver, Shambhala es una atracción muy especial en su conjunto. Yo creo que al margen de los récords, porque Shambhala tiene pues tres récords europeos, o sea, la más alta, la caída más larga y el hipercoaster más rápido, yo creo que hay un elemento que la hace muy, muy especial. Y es sobre todo el hecho, esta sensación que tenemos cuando estamos en ella, en algunos momentos de volar. O sea, en cada joroba de camello, en cada camelback que tenemos en esta atracción, notamos lo que es la gravedad cero. Yo creo que esto es una cosa, no teníamos en ninguna otra atracción del parque. Y la verdad es que cuando hablas con la gente que la ha probado, es el aspecto que más te destaca. De hecho, también es una atracción que es especial porque, pese a ser una gran estructura, no es una atracción muy, muy salvaje, como puede ser, por ejemplo, Furious Baco o Huracán Cóndor. Es una atracción que es relativamente suave en su recorrido, después de la primera bajada, por supuesto. Yo creo que estos elementos la hacen muy diferente a cualquier otra montaña rusa que se haya podido probar. Porque es una maravilla de atracción, por eso tienen que venir a probarla. No hay nada como esto en toda Europa. O sea, realmente, en el momento que estás subiendo, estás pasando por esta primera subida, estás a punto de coronar la cumbre, la sensación es indescriptible. Y más indescriptible es el hecho después. Pues cuando empiezas a bajar, pierdes la vía de vista y parece que te precipites al vacío. Pero luego tienes el resto del viaje, que es una recompensa a la valentía de haber probado esta atracción. Con cada nueva atracción que construimos en PortAventura, lo que buscamos, ya no es solo tener atracciones distintas, sino tener sensaciones distintas. Con Furious Baco es la sensación de la aceleración. Con Huracán Cóndor es el vértigo. Dragon Khan es este perder el mundo de vista a través de los loopings. Shambhala lo que da es la sensación de volar. Y esto no lo teníamos con ninguna otra atracción del parque. Pues, ante todo, lo primero que tuvimos que decidir es qué sensaciones queríamos provocar. Cuando empezamos a diseñar Shambhala, antes de ni siquiera saber de qué íbamos a construir, lo que decidimos es qué sensaciones queríamos provocar. Con Shambhala lo que queríamos era, ante todo, una montaña rusa, una atracción que rompiera todos los récords. Queríamos una referencia europea. Y para eso queríamos que fuera también una gran estructura. Entonces, queríamos un poco también cambiar este skyline de Portaventura, que lleva 17 años presidido por el Dragon Khan, por lo que la construcción y la ubicación estaba claro que tenía que ser aquí, porque es el punto más elevado del parque. A continuación vino a decidir el tipo de atracción. Por las encuestas que habíamos hecho durante los últimos años, la gente comentaba que una de las cosas que más ilusión le haría o que más echaba en falta era una nueva montaña rusa. Un poco lo que todo el mundo espera encontrar en un parque temático, pues hacía falta una montaña rusa. Y aquí fue realmente el origen. Con todos estos elementos, o sea, con una ubicación, con un concepto que era una montaña rusa, y con el hecho de decir que queremos una atracción que rompa récords, empezamos a concebir lo que es el proyecto. Cuando tuvimos que decidir qué montaña rusa construimos, dijimos primero vamos a buscar a nuestro partner para diseñarlo, y fue con Bolliger y Mavillar, con la empresa suiza, digamos con más experiencia en el mundo en cuanto a construcción de este tipo de estructuras. Y este Shambhala que estamos viendo ha sido codiseñado con nuestro departamento de desarrollo, y estamos viendo, este Shambhala es la octava versión a partir del primer proyecto. ¿Cómo eran las otras versiones? Distintas a esta. No variaban mucho respecto al primer proyecto, al final, la verdad es que igual nos encontraríamos con una montaña rusa muy parecida. Lo que cambian son pequeños temas relativos a diseño, sobre todo altura de los camelbacks, altura de la primera caída, ubicación de los diferentes camelbacks. Al final nos condicionaba mucho también el terreno y las sensaciones que queríamos provocar. La decisión, por ejemplo, de construir la doble hélice fue una propuesta de Bolliger, y que también hace bastante única esta montaña rusa. Es esto, son pequeños cambios, pero que después trasladados a la realidad son grandes cambios. Hay que contar que cuando nosotros todavía estábamos diseñando Shambhala, ya se estaba empezando a construir. ¿Eso qué quiere decir? Pues que muchos meses antes de empezar a construir ya estábamos haciendo movimiento de tierras. ¿Por qué? Porque más allá de cambios de diseño concretos, ya sabíamos dónde íbamos a ubicar el pilar principal, qué superficie íbamos a ocupar, con lo que ese trabajo ya se pudo ir haciendo. Sí, la construcción en sí mismo duró unos ocho meses aproximadamente, la construcción de la estructura, con lo que realmente es una construcción relativamente rápida para una estructura de este tipo. Contemos que en otros parques se construye en un año y medio lo que nosotros hemos construido en nueve meses. Pues lo que más se vende en las tiendas de PortAventura son justamente los productos con la marca de PortAventura. Los camisetas, gorras, todo lo que es el abanico de gadgets de PortAventura. Y después, evidentemente, tienda por tienda, pues tenemos hits. Por ejemplo, en este caso estamos a la tienda, la chiquitienda, que es la tienda del área de Sesamo Aventura. Y aquí, pues evidentemente, los grandes protagonistas son los peluches, que aquí tenemos una buena representación de ellos. Sí, el tema del merchandising del parque y de las tiendas es un tema que se trabaja a lo largo de varios años. Digamos que un producto que estamos viendo ahora puede ser el objeto de haberse decidido hace tres meses o igual hace cuatro años. Son cosas que se trabajan en general con mucho tiempo. Entonces, en el caso de lo que son merchandising de PortAventura, se intenta hacer una renovación paulatina de los diferentes ítems que vamos teniendo, camisetas. Intentamos que cada año se repitan los modelos de más éxito, pero también ir sustituyendo los modelos más antiguos por otros nuevos, un poco para que la gente vaya encontrando novedades. No podemos decir que haya un momento concreto del año en que se esté trabajando merchandising, porque es un trabajo que se hace a lo largo de todo el año. También tienes todo el apartado propio de lo que son los productos, como en este caso de licencia, que son los productos, en este caso de Sesamo Aventura, o de marcas concretas como Quicksilver, por ejemplo, las tiendas de Polinesia. Aquí en este caso también es un tema que se gestiona con la propia marca. Bueno, en este caso Sesamo Street Workshop o las diferentes marcas de ropa que tenemos y se van renovando los productos a lo largo del año. Al margen de estos productos que estamos viendo, tenemos otro tipo de tiendas, que son las tiendas temáticas, o sea, las tiendas que corresponden al área que están representando, como por ejemplo en China tenemos una tienda de productos chinos, lo mismo en México, Far West y Mediterráneo. Entonces lo que buscamos aquí en este caso es la autenticidad. Lo que queremos son productos que vengan de origen, en este caso de China, pues vengan de China, que han sido comprados en China por artesanos chinos. Entonces la única manera de hacerlo es ir literalmente a China, visitar los mercados, visitar las ferias, hablar con los artesanos y después importar todos estos productos. Entonces también aquí en este caso lo que vamos es variando un poco los productos y poniendo novedades cada año. Gracias por ver el video.